En el principio Mi Dios amado Creó los cielos Creó la tierra El mundo estaba Deshabitado Y entre tinieblas Desordenado El sol brillante Luna y estrella Por su palabra Fueron formados Aves del cielo Bestia del campo Árboles, flores Peces del mar En el hermoso Jardín de Belén Dios puso al hombre Mujer también Había un árbol Que era prohibido Era del fruto El mal y el pie Al paraíso Entró el pecado Adán y Eva Fueron sacados Los habitantes Del mundo entero De ese pecado Son herederos Fue derramada Atención Por gracia ofrece La salvación Perdona al hombre De su pecado Cuando le entrega Su corazón Perdona al hombre Perdona al hombre